Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Líder TV. Soy Nedia Avila y me da mucho gusto poderlo saludar. Los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy jueves 28 de julio. Iniciando en el acontecer local con la información de mi compañero Víctor Quintero, la jurisdicción sanitaria número 5 de Nuevo Laredo es la única en todo el estado de Tamaulipas que no ha registrado casos positivos de dengue durante esta temporada, a pesar de que se han detectado 20 posibles enfermos. Luego de realizarse los estudios clínicos correspondientes, se ha descartado esta situación. El coordinador de servicios médicos de la jurisdicción, Gregorio Ortegón Martínez, mencionó que a pesar de estos buenos resultados, se continúan trabajando en fumigar las colonias principalmente del poniente de la ciudad, donde se han detectado la mayoría de los posibles casos en esta ciudad. Existen cuatro síntomas similares a los del dengue, los cuales se toman en consideración tomando muestras clínicas, siendo estas enviadas a los laboratorios estatales de Ciudad Victoria para que sean analizados, llegando los resultados en una semana donde hasta el momento los enviados han sido negativos. Ortegón Martínez exhortó a continuar con los lineamientos de salud, manteniendo limpios los patios de las casas, para no volver a presentar un brote de esta enfermedad como la de hace cinco años. Siguiendo ahora con la información de Perla Martínez, de las más de mil becas ya autorizadas por el gobierno municipal, las cuales no habían sido recogidas por los alumnos beneficiados, alrededor de unas 400 se entregaron ayer miércoles en el centro cívico de la ciudad. Jaime Mendoza Vega, director de Educación, Ciencia y Tecnología, destacó que de 12.500 becas autorizadas, todavía faltan alrededor de 600 por ser entregadas. Las demás fueron otorgadas durante eventos masivos realizados en diversos lugares. Por otra parte, adelantó que en el mes de septiembre se hará la convocatoria para los estudiantes interesados en obtener una beca para el segundo semestre del 2011. Les recuerdo que para estar en contacto con nosotros, nos puede llamar a la línea Líder, el número es el 711-2222, o bien nos puede contactar a través de las redes sociales, en Facebook nos puede encontrar como Líder Laredo y en Twitter nuestro usuario es Líder Quien Bajo Web. Cualquiera que sea el medio por el cual decida contactarse con nosotros, estaremos al pendiente de sus comentarios y de todas sus sugerencias. Continuando ahora con la información de Perla Martínez, Eduardo Roel Cuellar, delegado del transporte público en Nuevo Laredo, declaró que en el mes de septiembre se realizarán exámenes de manera aleatoria a 800 choferes de camiones urbanos para así poder verificar el estado de salud de los prestadores de servicio y otorgar la renovación de su permiso. Señaló que estos exámenes serán sorpresa, ya que se busca que los conductores manejen con todas las precauciones debidas, que no lo hagan con el cuerpo alterado y con ello se pueda prevenir que ocurran accidentes lamentables. Cuellar agregó que esta es una gestión de la Subsecretaría de Transporte Público en el estado, sin embargo detalló que serán alrededor de 1.100 pruebas las que se tienen contempladas al aplicar este examen antidoping. Con la información de Erika Morales, a tan solo seis días de haber iniciado la incubadora que promueve la creación de nuevas empresas, alrededor de 15 negocios ya se encuentran instalados y dando promoción a estos nuevos empresarios. Alberto de León Caso, coordinador de esta incubadora y promotor, explicó que incluso existen hasta el momento más empresas que por el momento están en firmas de contrato y reuniendo otros requisitos. Además, es la oportunidad que se le dan a todos los empresarios de poder abrir un negocio. De León Caso expresó que esta incubadora está ubicada en Walmart, en donde la mayoría de los empresarios son mujeres quienes buscan una estabilidad económica a través de diferentes giros comerciales y ofreciendo sus productos. Para mayor información, ustedes se pueden comunicar al 717-4546. Pasando ahora a la información estatal, ante las altas temperaturas registradas en la entidad y con motivo del periodo vacacional de verano 2011, el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud, recomendó a la población en general evitar la exposición al sol por tiempos prolongados e incrementar el consumo de líquidos, principalmente para prevenir la intoxicación alimentaria, la deshidratación, la insolación, quemaduras y el golpe de calor. Norberto Treviño García Manso, titular de la Secretaría de Salud, informó que por instrucciones del gobernador Egidio Torrecantú, las ocho jurisdicciones sanitarias han fortalecido las medidas preventivas para así poder evitar este tipo de padecimientos. Explicó que cualquier persona que se expone de manera directa a la luz solar puede presentar quemaduras de diversos grados, cuyos síntomas son la hinchazón en la piel, la irritación, dolor local, aumento de la temperatura corporal y ampollas, entre otros signos. Por ello, recomendó no exponerse a elevadas temperaturas. De ser posible, usar bloqueador solar si va a permanecer por un largo periodo expuesto al sol e ingerir agua de manera frecuente para así poder evitar la deshidratación. Reiteró que ante cualquier signo de alerta, tanto en caso de deshidratación como en enfermedades diarreicas, que son las más comunes en esta temporada, es importante acudir al centro de salud principalmente si se trata de niños o adultos mayores. Y bueno, en otro tipo de información, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, en coordinación con Petróleos Mexicanos, iniciaron en apoyo a los municipios la entrega de asfalto para la reparación de calles. Esto en el municipio de Victoria ya se han beneficiado 45 colonias, el centro de la ciudad, el Parque Cultural y Deportivo Tamaulipas siglo XXI y el centro universitario. Genaro Torres Taboada, subsecretario de Infraestructura de Transporte de la Secretaría de Obras Públicas, manifestó que se tiene una estrecha colaboración con Pemex, institución que ha realizado donaciones de asfalto al Gobierno del Estado. Este, a su vez, lo distribuye parcialmente entre los municipios de acuerdo con una agenda de solicitudes y prioridades. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. No se pierdan hoy a las 3 de la tarde el programa Punto y Aparte con la conducción de Víctor Quintero, quien tendrá como invitado a los integrantes del grupo Perfecto Amor y nos hablarán sobre un proyecto cultural dirigido a los jóvenes para así poder conocer sobre los valores cristianos de una manera muy dinámica y diferente. A las 5 de la tarde podremos ver la repetición del programa Bonus Track con Damiana Viña y tendrá como invitado a Beto Linares, un joven talento de la localidad, quien con su voz y guitarra nos llenará de su estilo romántico. Además, podremos ser testigos del talento musical que posee. Este y el resto de nuestros programas los puede ver a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV y a través de nuestro portal www.líderinformativo.com. Pasando a la información nacional, el aspirante del PAN a la presidencia de la República, Santiago Cril Miranda, coincidió con el presidente Felipe Calderón al afirmar que su partido ha sido afectado por malas acciones de gobiernos panistas y por errores de los dirigentes partidistas. Al anunciar que recorrerá el país a partir del próximo sábado junto con el Movimiento México Adelante, el senador con licencia, dijo que su intención es fortalecer a su partido y no incurrir en actos anticipados de campaña. El político, que por segunda ocasión busca la candidatura del PAN a la presidencia del país, pidió al expresidente Vicente Fox acercarse al PAN y estrechar la mano del presidente Felipe Calderón porque es tiempo de la unidad de los panistas. Afirmó no tener claro si Fox Quesada ya tiene un acercamiento real con el PRI y con el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pero aseguró que siempre es tiempo de rectificar. En otro tipo de información, la papaya mexicana está libre de bacterias, sigue en los mercados y continúan las exportaciones hacia todo el mundo sin obstáculos, así lo aseguró el presidente del Comité Nacional Sistema Producto Papaya, Francisco Mora. El representante de los productores de este fruto recordó que el 25 de julio se dio a conocer que un lote de papayas mexicanas podría estar contaminado con salmonella, pero aseguró que esos productos están libres de dicha bacteria, al tiempo que se informó que está en marcha una investigación conjunta con las autoridades estadounidenses. En la información internacional, un avión con 10 toneladas de suplementos nutricionales destinados a niños desnutridos aterrizó en Somalia, así lo comentó un funcionario de la ONU. El envío es parte de gestiones de emergencia en momentos en que la hambruna amenaza con extenderse a más regiones de Somalia. El cargamento aéreo es el primero desde que la ONU declaró una hambruna en partes de Somalia la semana pasada. Para continuar, ¿qué les parece si vamos al otro lado del estudio con mi compañero Damiana Viña y ya tiene listo el reporte del clima? Adelante, Damian. Gracias Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Hoy es jueves 28 de julio. Iniciamos con la información meteorológica para ambos laredos. Hoy presentamos una temperatura máxima de 43 grados centígrados. La mínima para hoy será de 26 grados centígrados. Los valores en la escala Fahrenheit esperan de 109 como máxima y 79 grados Fahrenheit como mínima. Hoy el cielo se espera parcialmente nublado por la noche. Esperamos un cielo mayormente despejado. Recuerde, continúan las altas temperaturas, use bloqueador antes de salir de casa e igual manténgase hidratado para evitar cualquier percance. Es todo por hoy en la información de Climatológica Nadia. Regresamos contigo. Muchas gracias también por tu reporte en la información meteorológica. ¿Qué les parece si ahora vamos con Alma Blanco para conocer la información deportiva? Alma, ¿qué hay para hoy? Gracias Nadia, te saludo con muchísimo gusto. Igual a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Líder TV. El día de hoy esta es la información en los deportes. Con la información de Diego Reyes en la información local, familiares y amigos despidieron el legado del piloto Leopoldo Polo Escamilla, hasta ahora el único neolaredense en recorrer varias ediciones de la carrera panamericana y que falleció el pasado martes a causa del cáncer. En un emotivo funeral que tuvo ayer lugar a las 11 de la mañana en la Catedral del Espíritu Santo, una gran multitud a la que se sumaron las autoridades municipales estuvieron acompañando la Guardia de Honor durante el recorrido para despedir así al piloto Escamilla. En la información también local estuvimos platicando con las familias del equipo del béisbol de la Liga Tamaulipeca en la categoría de 5 y 6 años. Estos pequeñitos han realizado un excelente papel en el Campeonato Nacional de Béisbol que tiene sede en la ciudad de Guasave, Sinaloa, pues han ganado 4 de los 5 juegos que han jugado desde el 23 de julio, día en que ellos se encuentran en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Hoy, en punto de las 8 de la mañana, se llevará a cabo el juego de la segunda ronda contra el equipo Tres Ríos de Culiacán. Mucha suerte para todos los pequeñines y sus familias que se encuentran allá en Guasave, Sinaloa. En la información internacional, gran susto que nos dio el chicharito en los entrenamientos, pues se dio un golpe en la cabeza y tuvo que pasar hospitalizado la noche del martes en un hospital en la ciudad de Nueva York. Ya esto fuera de peligro y al parecer no es grave, pero él no pudo disputar anoche el partido ante las estrellas del MLS. Esta es toda la información de los deportes, Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias, Alma, por toda tu información. Hasta que hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y espero que tenga un excelente día. Los espero mañana con más información. Hasta la próxima.